El desfile inició a las 5 de la tarde en el cruce de Tarbaca en Acerrí, donde tardó cerca de tres horas para llegar al Parque Monseñor Sanabria en San Ignacio de Acosta. El gesto, más que merecido para los 241 integrantes de la banda y sus familiares, fue tomado por los protagonistas como una extensión del gran momento, que significó representar a Costa Rica en Pasadena, California. Solo darle gracias a Dios de ver a todo el pueblo contento, eso es el mejor premio que puede recibir cada uno de estos chicos. Hay que agradecerle a todo Costa Rica por el apoyo, ese apoyo que se siente, ese calorcito allá en Los Ángeles, que estuvo tan frío cuando veíamos los comentarios de la gente en las redes sociales, nos hacían sentir ese calor, el apoyo fue muy, muy importante. Pienso que sobrepasamos lo que queríamos, y era dar a conocer sobre todo el cantón de Acosta, la riqueza del cantón de Acosta, y pues también representar a Costa Rica digna y responsablemente, que es lo más importante. Un momento especial fue cuando en el escenario se presentó el compositor Carlos Guzmán, autor del tema Soy Tico, uno de los que presentó la banda en el desfile de las Rosas, interpretado por el propio autor y los integrantes de la banda durante el homenaje. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando tremo a la marimba y con la puesta del sol. Las autoridades de Acosta agradecieron el trabajo de la banda musical, que puso en el mapa este cantón josefino frente a millones de televidentes en todo el mundo. Estamos de fiesta, es una gran emoción de recibir aquí a los chicos, realmente esto es lo menos que podemos hacer por ellos, por haber dejado el cantón y el país en alto. Pues ciertamente es un orgullo grandísimo para este cantón, y es una representación de la riqueza cultural que tiene nuestro pueblo, y que tenemos que manifestarle a todo el mundo, la participación de estos muchachos en el desfile de las Rosas ha sido un orgullo no solo para el cantón de Acosta, sino para todo el país. El homenaje finalizó al ser las 10 de la noche del sábado.